¡Freminette! ¡Te hemos buscado por todos lados! ¿Estás libre? ¡Ven a pasar la noche con nosotros! Ah, no, gracias. Estoy bien. ¡Oh, y por favor, Freminette! ¿Es demasiado pedir tiempo de convivencia entre hermanos? ¡Te necesitamos! Por fin... ¿Liné y Linette me necesitan? Ha pasado un tiempo desde que nos relajamos juntos. Bueno, si insisten. ¡Ahora, damas y caballeros! Para mi siguiente truco, verán a mi hermano cortado por la mitad. Mientras estás suspendido sobre una piscina en llamas llena de pirañas carnívoras... ¡A huevo! ¿Te estás divirtiendo, Freminette? ¿No es divertido pasar el tiempo entre hermanos? ¡Esto no es lo que tenía en mente!